Unidad de saber y sentir que son personitas y que puede ser que no escuche o puede ser que no hable o puede ser que no camine. Por eso no quiere decir que todo lo demás no esté ahí. Y entonces hay que apostar primero en ellos en que lo que sí funciona lo hagamos notar, lo hagamos valer, lo hagamos enaltecer incluso. Y por supuesto que a todos los demás compañeritos es una extraordinaria oportunidad justamente de inclusión, de ver que todos los seres humanos sin excepción tenemos emociones y todos los seres humanos sin excepción necesitamos, así subrayo la palabra, contención, abrigo, amor, ser escuchados. Así que sí se puede. Y más que hablarles de emociones es compartamos emociones, sintamos emociones, sumemos emociones. Las mías, las de ellos, las del resto de sus compañeros. Y vas a ver que ambiente cálido. No hagamos este, mira, hay que ayudarlo porque no puede. Tache, tache, recontra tache. Tú y yo aparentemente normales o lo que hemos entendido por normal. A mí hay muchas cosas que nos cuestan trabajo y que no son tan fáciles. Entonces, ¿por qué no empezamos a sumar? Otra vez, de ti hacia afuera, no al revés. Y bueno, yo creo que aquí también tiene algo de alguna respuesta la maestra Rosa Isela que dice, debido a esta pandemia ha sido difícil motivar a nuestros hijos a continuar con la educación a distancia, ya que les falta la convivencia con sus compañeros y maestros. ¿Cómo podemos apoyarlos? Sí, sí. Mira, entiendo que además como maestros, por eso les digo de veras, de veras mis respetos, aplauso de pie largo para ustedes. No solo están siendo maestros, están siendo papás, están siendo de todo, amas de casa, esposos, esposas. Es muy complejo todo esto que nos está pasando. La motivación es una condición que también vamos a trabajar más a profundidad en el taller. Nos han enseñado que el otro me tiene que motivar. Cree a su error. La motivación es de adentro hacia afuera. Lo que hay afuera son estímulos, pero nadie puede motivar a nadie. Porque si no quieres, no quieres. Si no hay manera de que eso que a mí me parece altamente motivante te parezca a ti, pues ya me puedo voltear de cabeza que no va a ocurrir. Pero entiendo el sentido de tu pregunta. Entonces, es que para qué tienes. Sé que te hace falta la convivencia con tus amigos. Sé que te hace falta la cercanía con tu maestro. Te invito a que valoremos cuando sí la teníamos y no la apreciábamos. Te invito a que soñemos en ese reencuentro. Porque un punto fundamental para salir adelante es tener un sueño. Esto tampoco es una cursilería. Esto tampoco es un romanticismo absurdo. Si no te levantas con un motivo, con un algo que tenga un sentido para ti, no va a ocurrir. Y me parece, desde mi punto de vista, que la mejor motivación, entendida así, insisto, con sus asegúnes, es esta crisis que estamos viviendo tiene como tres etapas. La primera es una sorpresa y una negación de esto no está pasando, que ya la transitamos todos. Hay quienes siguen instalados ahí, pero bueno, ya la pasamos. Dos, esta parte del miedo, el estrés, la angustia que seguimos transitando, pero la súper buena noticia que es el tercer paso es, te lo firmo ante notario, tiene fin. No sabemos cuándo, pero tiene fin. Y tenemos que prepararnos para que en el momento en que eso llegue, no nos encuentre otra vez descobijados de una manera diferente. Porque si seguimos creyendo que vamos a regresar al mundo que dejamos, mentira absurda. El mundo ya cambió. Entonces, esa motivación significa es, ¿cómo podemos potenciar lo que sí tengo en este momento? Un WhatsApp, una computadora, un teléfono, una compañía, un libro que leer, una música que escuchar, que me fortalezca, que me haga sentir bien, para que cuando llegue este fin, yo esté fuerte. Lo he dicho en muchos espacios. Otro gallo, coloquialmente dicho, nos hubiera cantado si hubiéramos tenido competencias emocionales más sólidas. Otro gallo nos estaría cantando con esta pandemia. Porque no lo esperábamos. Porque de todo reclamábamos. Y debo decirlo, en el camino, seguimos reclamando de todo. ¿Qué parte, qué nos tiene que pasar para entender que nuestro pensamiento, nuestras palabras, nuestras emociones, crean realidades? ¿Nos mandaron a la casa? No es casual. ¿Nos mandaron a guardarnos, a reflexionar, a revisar, a replantear? Ese es el punto de motivación mayor. Déjame replantear qué sigue, qué sí puedo hacer, cómo sí puedo enfrentar. Y enfrentar no en términos de lucha, enfrentar en términos de sorpresa, de curiosidad, con las mejores herramientas posibles, este fin de la pandemia. Porque te juro que va a llegar. Que no nos agarra de bajada, o tan de bajada. Así es, Lorena. Pues fíjate que hay muchas preguntas. Y siempre veo yo que hay mucha inquietud con respecto a chicos con necesidades educativas especiales. Y también del trabajo con los papás. Por ejemplo, la maestra Inés nos dice que en preescolar hay que empezar a trabajar con los padres de familia. ¿De qué manera puedo llevar a los papás a trabajar sus emociones? Entonces, fíjate, es algo que de manera colateral he estado trabajando mucho. Por un lado es docentes y por el otro lado son los padres de familia. ¿Cómo poder hacerlo? No eres el especialista, no eres el que sabe cómo atender una crisis o una situación emocional terrible, pero sí eres uno de los tres pilares fundamentales, que es padres de familia, escuela y alumno. No todos los triángulos son malos. Este triángulo es una maravilla. Y tenemos que sumarlos. ¿Cómo trabajar? De la misma manera que lo estamos haciendo contigo. De la misma manera que tú lo estás haciendo con otros compañeros. Reunirse, platicar. Aprende tú también cuáles podrían ser esos puntos álgidos como una sugerencia, como una reflexión. Me parece que a nivel de reflexión podemos hacer mucho. A ver, papitos, sé que no está fácil, ni para ustedes, ni para mí, ni para ellos. Vamos a sumar esfuerzos. Pásales videos, pásales webinars, pásales o traslada un poco tu propia experiencia con pláticas, igual que con tus alumnos, como sintiéndonos en toda confianza, sin juicios, sin etiquetas, sin tienes que, sino como invitaciones para sumar, porque eso es lo que tenemos que hacer hoy más que nunca. Sumar esfuerzos. ¿Fácil? No, no es. Pero, por supuesto, es otro de los retos. Y para eso estamos aquí, ¿no? Para seguir apoyando con todos mis compañeros de Club EP, con tu servidora, pues para seguir aportándote cosas de cómo trabajar con papás, de cómo trabajar contigo y, pues, de entender sobre todo que es un punto álgido. Tenemos que involucrar y sumar a los papás. Definitivamente. Si no hacemos uso de esos aliados, ¿en quién nos vamos a apoyar, no? La maestra Minerva Hernández nos dice, ¿una emoción mala enseña mal? ¿O es nuestra poca habilidad del manejo de emociones lo que nos hace trascender de forma negativa esa emoción? Tu segunda observación, sin duda, no hay emociones malas, ni una sola. El miedo, el enojo, la angustia, eso que consideramos emociones tóxicas, no lo son. En el fondo tienen un mensaje de protección y cuidado para ti y para mí. Cómo las manejamos es lo que es terrible, es lo que está ahí perdido. Tengo derecho a enojarme. Ah, pues, entonces arranco y me enojo con el que fue el responsable y con el que no, con el que me la debe y con el que no. Grito, ofendo. A ver, ¿tengo derecho a enojarme? Sí. Pero entonces hay que aprender cómo expresar mi enojo. Y les doy un tip. Explica tu enojo, no lo muestres. Es más fácil. Si le puedo decir a alguien, dame oportunidad. Estoy sumamente molesta. Esta actitud me incomoda muchísimo. Vamos a trabajarla, vamos a respirar. El mero hecho de que hagas esta pausa te da una visión diferente de las cosas. Oye, no llores. ¿Por? ¿Por qué no voy a llorar? Tengo ganas de llorar. Estoy triste. Ok. Vale. Otra vez, lo que no se vale es que siempre esté triste, que siempre esté llorando y que no busque alternativas de solución. Entonces, no hay emociones malas. No me cansaré de insistir en ello. Todas son buenas. Cómo las manejemos es lo que puede hacer la diferencia para que tengamos mejores resultados, sin duda alguna. Si tú no tienes miedo, por ejemplo, pues igual a lo mejor es, no sé, te subes a un quinto piso y caminas en la bardita porque soy valiente y no tengo miedo. Ups. No sé si sea una buena estrategia. Eso no es ser valiente. Eso me parecería una torpeza. No, bueno, es que como yo no tengo miedo, pues entonces le doy un cerrón de coche al que se me cerró y me bajo y lo enfrento. ¿Y qué tal que el ocho tiene menos competencias emocionales y se arma un lío terrible? O un padre que está alcoholizado y como yo estoy enojado, pues entonces lo insulto y lo ofendo por su alcoholismo. No estoy segura de que en ese camino vamos a encontrar respuestas. ¿Me explicó? Entonces, todas nuestras emociones son bienvenidas. Hay que aprender a trabajarlas, a mostrarlas, a explicarlas para tener mejores resultados. Quédense con esa frase, explica tu enojo, no lo muestres. Explica tu emoción, ¿no? Empieza tú mismo a ponerle nombre a la emoción, ¿no? Reconócela, reconoce qué estás sintiendo y entonces serás capaz de explicarla. Fíjate, que tocas un punto sustantivo y fundamental. Parece algo simple. No le sabemos poner nombre a la emoción. Confundimos el enojo con el hambre, con el cansancio, con el miedo, con la tristeza. Hacemos una revoltura de emociones que por eso otra vez la apuesta. Primero tú. Efectivamente, Gina, primero tenemos que aprender a ponerle nombre. ¿Cómo le pongo nombre? Haciendo pausas, reflexionando. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Es enojo? ¿O cansancio? ¿O tal vez tengo miedo? ¿O me incomoda no ser suficiente y entonces como mecanismo de defensa reacciono y me enojo? ¿Qué me está pasando? Pero vivimos de explosión en explosión y a veces malentendemos. En nombre de que tengo derecho a tener emociones, es como, pues así vine, así nací yo.